Las flores más exóticas y extrañas del mundo Si puedes apreciar el milagro que encierra una sola flor, tu vida entera cambiará. El creador con su madre naturaleza nunca deja de sorprendernos. Parece que su imaginación no tiene límites. Es increíble lo que puedes encontrarte entre sus creaciones. Colores brillantes, formas extrañas, que resultan muy inesperadas y desconocidas para el ojo humano. Número 15. Calceolaria uniflora. Es originaria de Tierra del Fuego en el sur de Sudamérica. Parecen personitas felices con orejeras verdes y una bandeja listas para servirnos algo delicioso. Número 14. Sichotria elate. Es originaria del Putumayo colombiano y vive los bosques tropicales de Centro y Sudamérica. Nos sorprende por su parecido a unos sensuales labios pintados de rojo. Número 13. Orquidea bailarina. Originario de la América tropical, de Puerto Rico hasta la Florida. Se desarrollan desde el nivel del mar a las zonas montañosas y en todos los niveles intermedios. Llamada la dama danzante, ya que cualquier pequeña brisa mueve sus flores como en un baile, y su labelo que se asemeja a una bailarina. Número 12. Orchisitalica. Es una orquidea de hábito terrestre que se distribuye por Europa Mediterránea, Oriente Medio y Norte de África. Crecen desde los tubérculos subterráneos. Número 11. Drácula simia. Se distribuyen en Centroamérica y en el noroeste de los Andes, casi la mitad de ellas en Colombia y Ecuador solamente. Tienen preferencia de sombra y temperaturas frescas. El extraño nombre Drácula, hace referencia al extraño aspecto que presenta con dos largas espuelas que salen de los sépalos. Número 10. Jengibre de la colmena. Se encuentran en las regiones más al sur de los Estados Unidos. Fue dado este nombre por el color de sus hojas y la forma tan extraña que adquiere la flor. Número 9. Flor de porcelana. Esta hermosa y extraña flor, originaria del sur de China, es comúnmente conocida con el nombre flor de porcelana o flor de cera. Debido a que a simple vista parece una flor artificial. Crece en una trepadora y bonita enredadera, que en la primavera, da flores abundantes. Número 8. Linterna china. Es de origen japonés, y es también conocida popularmente como farol chino, debido a su forma y color. Esta planta, florece al final de la primavera con flores blancas. Una vez que estas son polinizadas, florecen estas asombrosas lámparas de intenso color rojizo. El farol que encierra al fruto, nacen de estas mismas flores blancas. El fruto escondido en el interior de la planta es comestible y contiene altas cantidades de vitamina C. Número 7. Grevillea especiosa. Esta flor crece en un arbusto que es de origen australiano, y pertenece a la familia de las grevillies. Estos arbustos, florecen durante el invierno y lo más llamativo de sus flores, es que tienen el pistilo completamente envuelto. A medida que la flor va madurando, el pistilo se va alargando llegando a quedar de forma erguida. Estos arbustos tienen la particularidad de ser muy resistentes a bajas temperaturas. Número 6. Flor de murciélago. Esta planta proviene del este y sureste de Asia, y su principal cualidad es la curiosa floración que presenta. Esta curiosa planta necesita de ambientes luminosos, y riegos frecuentes pues crece muy bien en ambientes húmedos y cálidos. Ofrece, esa singular forma que la hace parecer un pequeño murciélago. Número 5. Nepenthes edwarciana. Esta flor se encuentra en regiones indopacíficas, al norte de Madagascar, en Malasia, Sumatra y Java. Por su forma es también conocida como trampa de jarro. Sus hojas son bastante grandes, y en sus extremos tienen un cordón en el que se desarrolla esta trampa de jarro. Estas trampas, tienen forma de urna y las mismas pueden llegar a tener hasta 41 centímetros de alto. Dentro de esta urna, estas flores pueden llegar a contener 3.5 litros de agua, y más de 2.5 litros de líquido digestivo. Número 4. Flor de jade. Es una enredadera oriunda del archipiélago de Filipinas. Es muy conocida también por el nombre parra de jade turquesa. En honor a su intenso y hermoso color. Su hábitat natural es la quebrada de las montañas. A esta enredadera la polinizan murciélagos. Número 3. Candy Cane. Esta flor tiene origen sudafricano, y su nombre científico es Oxalis Versicolor que significa cambio de color. En inglés la han llamado coloquialmente Candy Cane. Haciendo alusión a que sus colores y su forma, la hacen parecer a los clásicos bastones de azúcar blancos y rojos, tan comunes durante la época navideña. Lo más curioso es que sus flores tienen forma de embudo, y posee cinco pétalos. Cuando se abren completamente por el sol, se convierten en flores blancas con un pequeño corazón amarillo. En los climas fríos y durante la noche, vuelven a cerrarse y a mostrar sus rayas blancas tan llamativas. Número 2. Flor de loto asiática. Es imposible pensar en una flor exótica, y no pensar en esta hermosa planta oriental. En muchas culturas asiáticas la flor de loto simboliza la belleza, la perfección y pureza, la elegancia y la gracia. Realmente esta planta no requiere de grandes cuidados en su cultivo. La verdad es que se adapta bastante bien en estanques o albercas. Número 1. Margarita africana. Preciosa flor conocida también como la capa africana maravilla. Un dato curioso es que la flor se cierra de noche, y a la sombra o durante el paso de una nube. Cuando llega el sol se abre y podemos ver la hermosa estructura de la misma. Los colores en los que verás la margarita africana son el blanco, amarillo y naranja y el color albaricoque. Gracias por ver topteando. Síguenos visitando. Gracias. 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 Gracias.